La mejor y más puntual información taurina solo en toroestoro.com Vuelve a ver todos mis programas en detoros.tv Jueves 12 de octubre, la cita, la hacienda de los morales en Polanco Ciudad de México Para la presentación del libro Toma, Charrería, Rejoneo y Experiencias con Caballos Del Rejoneador Joaquín Gallo Y bueno pues ya estamos aquí en la hacienda de los morales Para la presentación de este libro del Rejoneador Joaquín Gallo Un libro muy interesante que ahora nos van a platicar de qué se trata Soy Carlos Millet y espero que les guste este reporte que les traigo Para de Toros de Ferias y algo más Ser Inter, servicios de intermediación en riesgo En Ser Inter damos protección y seguridad a tu familia Tranquilidad al mejor precio En Ser Inter aseguramos desde lo más preciado que es tu vida Hasta tu empresa En Ser Inter apoyamos la fiesta de los toros Ser Inter presenta Pues estamos aquí en la hacienda de los morales Con nada más y nada menos que mi amigo El gran escritor, filósofo Vamos, una persona muy importante dentro de la literatura No solo taurina sino de la Ciudad de México El bardo de la taurina Que es alguien que ha sido una ficha muy importante En la construcción, en la elaboración De esto que hoy nos van a presentar aquí El libro de Joaquín Gallo ¿Cómo estás mi querido bardo? Agradecido antes que nada con tus palabras Y con la audiencia que les dará recepción Y ya sabrá ella que estamos ante uno Ante un evento verdaderamente de lujo Y además un evento trascendental en la taurumaca mexicana Cuéntanos cuál fue la pieza que tú viniste a colocar Aquí en este libro Que es Doma, Charrería y Rejoneo De Joaquín Gallo Entonces me habla y me pregunta ¿Cómo ves esto? Yo creo que hay que apoyar Te llamó y te dijo Quiero escribir un libro ¿Cómo nació esta idea? Anoche empecé a escribir un libro Necesito platicarlo Nos encontramos ese mismo día Joaquín es un hombre que no hay presentes Sus presentes duran un instante Y todo es el paso adelante Me dice salgo para allá Y sale para allá Platicamos el libro Lo empezamos a estructurar Porque yo creo fervientemente Que hoy más que nunca Carlos Debemos de conservar Lo que es la lengua Lo que es el idioma La locución Las pinturas La escultura La escultura Las letras En toda su gama Porque dentro de muy poco Muy, muy poco Va a ser lo único Que nos quede de fiesta En esta capital Cuéntame Dime Bardo ¿Qué tiene este libro? Para que la gente se interese por leerlo Por comprarlo Por tenerlo ¿Qué tiene Joaquín Gallo? ¿Y qué escribió en este libro? Con tu ayuda Que le pueda beneficiar a la tauromaquia Al rejoneo A la charrería A la doma del caballo Lo primero que tiene Es que es un libro Que no lo hizo por vanidad Los jóvenes Hoy en día Ya casi No tienen memoria Y este hombre Pensó mucho En que le diéramos Y perdón que me incluya Que le diéramos A los lectores Una historia De ese maridaje Sin el cual no se podría entender Esta patria ¿Por qué esta patria se conquistó? No Esta patria fue invadida Antes de ser patria Y lo hicieron A caballo Y el caballo Tiene una historia Esa historia hay que contarla Porque el caballo Llega a la capital mexicana Antes Que la virgen de Guadalupe Claro Así de sencillo Y Joaquín nos dice ¿Cómo llega el caballo? Pero sobre todo ¿Cómo nacen los caballos en España? En esas yeguadas En Castilla-La Mancha Y cómo hoy en día Los caballos Llegan Por aire A América Entonces Cuando tú te dicen Es que los caballos llegan así Y los caballos tienen pasaporte ¿Cómo van a tener pasaporte los caballos? Y es ahí donde está el enganche En que nos van diciendo Cosillas Atrapadoras Entonces digamos El amante del equino Del caballo Tiene que tener este libro Porque Joaquín Gallo A su modo A su modo de verlo Como charro Como rejoneador Como domador de caballos Cuenta su experiencia Y la historia Del caballo en América ¿Cierto? O cuando ya no me regreso Cómo llegan a América Y cómo de aquí Se les manda a la escuela Muy bien Que es la doma Y todos estos capítulos Más las vivencias Del rejoneo de Joaquín Que es un rejoneador extraordinario Porque perdura La grandeza que tuvo El rejoneo charro Desde Ponciano Díaz Y todo esto Nos lo cuenta A lo mejor Cada pequeño capítulo De estos En 25 páginas Escalonados Con mucho aire E imágenes Es un libro Muy delgadito Que se lo pueden echar En una noche Y Y hay fotos ¿De quién? Cuéntanos ¿Quién más Colaboró Para hacer este libro? No Hay artistas Como Oscar Mir Como Mundo toca Trae dibujos De gente del toro Hechos Por su propia mano Y sobre todo Lo que trae este libro Es Que dejó el aburrimiento A un lado No tiene pretensiones Más allá De hacernos pasar Un tiempo No de aprendizaje Sino un tiempo De saciar Curiosidades Que nos van a salir Eso es todo Muy bien Pues muchísimas gracias Bardo de la Taurina Vamos a leer este libro Y le recomendamos a usted Que lo compre Que lo lea Que lo tenga En su colección Porque es algo Que vale la pena tener Además casualmente Además casualmente O no casualmente Se buscó que todo ligara Así como la Hacienda de los Morales Va a estar distribuido En librería Tauro Ok Centro histórico Tauro con Tauro Caballos con caballos Perfecto Pues Carlos Millet El Bardo de la Tauro de la Taurina Para de toros de ferias y algo más. Si ya estás cansado de discutir con tu pareja y no ponerse de acuerdo si van a comprar un colchón firme o uno suave, no se la compliquen. Therapeutic 2 es para ustedes. Gracias a su tecnología de descanso independiente pueden elegir cada quien su nivel de confort. También cuenta con un sistema BackSense que te brinda soporte en donde más lo necesitas. No busques un colchón, pide un Therapeutic. De venta en Sears, Dormimundo y Supercolchones. Therapeutic presenta... Les quiero platicar por qué nació el libro rápidamente y luego ya sigue más. Esto fue en mayo de este año que iba a torear en Cozumel, pero se canceló la feria porque no hubo ni músicos ni toreros. O sea, no hubo feria. Se vino abajo. Entonces no sabía qué hacer y en ese momento me puse a escribir y me venía escribiendo y ya fue este libro. Al día siguiente le hablé abajo de la taurina y me dijo que me podía apoyar y seguimos adelante con el proyecto que ahora está terminando. Coraje y arrojo, afrontando eso que a grandes rasgos llamamos la vida. Nos hacen falta papá y mamá. Ellos me encargaron comunicar hoy que mandan abrazos desde Canadá. A veces se cruza el destino con el azar y resulta que es imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. Honor a quien honor merece por el enorme cariño que ellos tienen con nosotros y por qué han apoyado cuantos proyectos se nos han ocurrido. Joaquín ha puesto una enormidad de ideas en la mesa de mis papás. Jardineras en la azotea de una casa sin jardín. Adelantar su carrera académica un año y medio para salirse antes de la preparatoria e ingresar a la universidad. La crianza de borregos. El rancho como un espacio de desarrollo. Y por supuesto, los caballos y el rejoneo. Contrastar las páginas escritas por Joaquín en este libro con su vida, pienso en que la grandeza y el éxito del artista está no sólo en su capacidad de transmitir eso que sienten, sino en su capacidad de proponer un planteamiento único, particular, subjetivo y creador nunca antes visto. Un rejoneador entregado que busca una propuesta sin igual. No hay necesidad de comparar, pero cuando yo pienso en la petrificación de Manolete, en la singularidad de Picasso, en el valor de Beethoven o en el duende flamenco del camarón de la isla, reflexiona en el hecho de que Joaquín ha tenido ese cuidado para buscar generar la propuesta, el sentido, la diferencia y una búsqueda del arte en lo otro, lo sin igual. Además de saberlo así porque lo conozco, como alguien de sensibilidad única, nos muestra ahora en este libro y nos deja ver un poco de su poética taurina a caballo entre las tradiciones española, portuguesa, mexicana y las disciplinas secuestres del rejoneo o la charrería. En tiempos de emociones tan triviales, tan de usar y tirar, el valor y planteamiento de Joaquín, redime. A estas alturas de vivir todo a cien, pero a cero, poetas muertos, héroes de papel y de querer tapar el sufrimiento inherente a la vida y la verdad en la muerte, me quedan pocas adicciones y tal vez la más grave se llama Joaquín Gallo Pérez y no tengo intenciones de curarme. Gracias, hermano. Salud, tocayo. Cuídate lo justo. Gracias. Joaquín, somos todos tuyos. Bueno, agradezco mucho a Eduardo de la taurina y a los demás que me apoyaron para hacer el libro. A cada uno de los fotógrafos, como Oscar Mir, que está aquí, Rubén Galindo, Armando Valentín Miranda, Mundo Toca, Andrés Otelo, Adolfo Estrada, que están por aquí, también Marlene, que tomó la foto de la portada y recopiló varias fotografías. A cada uno de los empresarios, también muchas gracias por oportunidad de tenerlo en sus plazas. A mi familia, que están por aquí, a mis amigos y a cada uno de los periodistas, muchas gracias. Este libro lo considero como una parte del camino y creo que a un equitador o a un rejoniador que empiece les puede servir. También me da muchísimo gusto cuando los que lo han leído me comentan que el capítulo de doma o el de charrería les ha servido y que los capítulos que contienen la anécdota los han divertido o que las fotos les han gustado. Sigo con la misma ilusión el primer día para rejoniar o para volar caballos. Esta es esta. Muy bien. Green America, la mejor compañía de tala de árboles en el suroeste de los Estados Unidos. Green America, la compañía de un mexicano radicado en Estados Unidos comprometido con la fiesta brava. Green America, presenta. Pues estamos aquí con Joaquín Gallo, gran presentación, gran libro. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Joaquín? Gracias, Carlos. Es muy contento, caray, porque fue un proyecto que empezó en mayo y estamos el 12 de octubre y está concluido en el tema de la presentación. Ahora la idea es darle difusión y que llegue a mucho. Eres un hombre que cumple sus sueños muy rápido, ¿no? O sea, de mayo para acá, ¿cómo nació? O sea, ¿cómo se le ocurre a un chaval? ¿Cuántos años tienes? Yo 35, nací en 82. Los tragaños, el matador. Yo pensé que tenías 23, caballos. Pero bueno, un chaval tiene un sueño de escribir un libro y ya aquí está el libro. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo nació esto? Cuéntame. Claro que sí. Fue que tenía una corrida para Cozumel en mayo, como estamos hablando, y el problema es que se canceló la feria. Entonces no hubo ni músicos, ni toreros. ¿Ni toros, ni nada? Nada. ¿Se canceló? Se canceló la feria. ¿Ya vestido de luces? No, no, no. ¿Tú le echaron, no? Pues nada más contratado. O sea, no había ido todavía ni nada. O sea, no llegaste a Cozumel. Los caballos no habían viajado, no habían ido en barco, nada. Y entonces cuando me enteré, que fue como, que fue, habrá sido ocho días antes de esa corrida, pues se me ocurrió qué hacer. Y entonces me puse a escribir parte de lo que he aprendido de doma y de charrería. Y la verdad es que me quedé escribiendo bastante, posiblemente hasta las cuatro o cinco de la mañana y luego voy a entrar a trabajar, pero lo disfruté mucho y le hablé también al bardo. Y le dije, oye bardo, yo empecé a escribir. Y entonces le platiqué el proyecto y le dio mucho gusto y me dijo, pues yo te ayudo en lo que pueda. Y así fue. Me ayudó muchísimo con las fotos, me ayudó a acomodar los capítulos, porque yo quería poner alguno, por ejemplo el de cuando trabajé en España, que hay un capítulo que es el cuarto, en primer lugar. Y me dice, no, 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 vámonos en este orden. Me gustó la idea, otras ideas que no estoy de acuerdo. Y fue un buen apoyo, porque él tiene mucha experiencia. Digamos que te fue convenciendo en cómo ordenar este bebé. Así es. Y luego, pues agradezco muchísimo los fotógrafos que están dentro del libro. ¿Quiénes están? Sé que está mi amigo Mundo Toca, pero ¿quién más? Está Oscar Mir, está Armando Landín Miranda, después están... Y tu apoderado, tu apoderado también tiene fotos ahí, ¿no? Vente para acá. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, ¿qué fotos son tuyas? No hay fotos mías, lo que hay más bien son diagramas. Estuvimos ayudando, ayudamos un poco en la portada, pero lo importante es que Joaquín ya tiene el libro. Esperamos tener más fechas, esperamos poder posicionarnos mejor y que la gente disfrute de todo lo que hace Joaquín. A ver, señor apoderado, ¿qué sigue para Joaquín? ¿Dónde lo podemos ver? Por lo pronto estamos en pláticas para 4 de noviembre. El día de San Carlos, el día de mi santo. ¿San Carlos Villar? San Carlos Villar. Si se hace, voy y me brinda su todo. Porque es el día de los Carlos. Y el 25 de diciembre también estamos ya platicando Aguascalientes. Esperemos que se cierre pronto. Pero bueno, eso tendrán que definirlo ellos. Habrá que cerrarlo. Lo importante es que hoy nació este bebé que se llama Doma Charrería Rejoneo y Experiencias con Caballos de Joaquín Gallo. ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Dónde lo pueden conseguir? Librerías Tauro. ¿Tauro? ¿Y dónde está? Están en el Centro Histórico. Es justo Sierra número 30, aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, por internet encuentran Librerías Tauro y el teléfono y se los mandan. Ok. Si buscan Librerías Tauro en internet, aparece y se los mandan. ¿No hay otra dirección? No hay otra dirección. No, sí, les voy a decir joaquingallu.com, es mi página. Tiene un video que se inauguró aquí. Y este, bueno, a lo mejor llevaba algunos días en YouTube, pero le estamos dando difusión ahora. Y ahí están los datos para comprar el libro y también de este nuevo video. Oye, Joaquín, pues de verdad que muchas felicidades por esto. Licenciamos todo lo mejor. Te voy a pedir que me lo firmes. Y señores, a comprar este gran libro que de verdad que vale la pena. Bueno, pues bueno, ya nos vamos, ya disfrutamos de esto, ya entrevistamos a Alvaro, ya entrevistamos a Joaquín, ya entrevistamos al señor Apoderado que está aquí con nosotros y les tenemos una sorpresa. A los seguidores de Tauro de Ferias y Algo Más, les vamos a regalar cinco libros, a los primeros cinco que nos contesten qué. Las primeras cinco personas que nos contesten cuál es la última corrida que dio Joaquín en la México. Pero está muy fácil. Fecha y cartel. Fecha, cartel y ganadería, ¿no? Pues vamos a ponerle un punto más. Los cinco primeros, métanse a Google y ahí lo van a encontrar, o sea, no está tan difícil, no más que por inbox me tienen que poner, ¿cuándo toreó por última vez Joaquín en la México? ¿Qué ganadería toreó y con quiénes toreó? Y se llevan un libro gratis. Y como tip, en la Plaza México, en la página, están los datos. Pueden buscarlo. ¿Qué barco es el apoderado? Soy Carlos Millet, para de Tauro de Ferias y Algo Más. Y a continuación, el video del rejoneador charro Joaquín Gallo. Ojalá que ustedes lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy orgulloso de México y de sus tradiciones Soy Joaquín Gallo, el único rejoneador en activo que siempre se ha vestido de charro mexicano Vestirse de charro es como vestirse de México Sus minas en sus espuelas, sus cumbres en sus sombreros